El partido más importante es el de esta noche ¿Hoy qué? Hoy, tenés que pensar en el clásico, después hay tiempo para pensar No, vos tenés tiempo, Río no tiene tiempo Un día me... No, no, vamos a ver si fuera al revés A ver si Guillermo contaba los minutos Los minutos contaba No, juega dos minutos antes No, juega dos minutos después Y a Guillermo le pasó mucho Y todo el coro Que respiquitea Todo lo que pasa en Branser 805 Por favor, no me hagan Seamos buenos Tengan una buena conversación Hoy el partido no es muy relevante Que gane el mejor Para vos Estoy absolutamente solo Y me como una picada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo, con la picada Ojo Eso se lo deja a ustedes Tampoco no A menos que me dejan Está solo Porque ni Borinsky Y la tibieza marcada Del pelado de la punta No, no, no ¿Sabes lo que estaba hablando yo? Cómo Brasil cuidó a sus equipos En desmedro que Argentina No los cuidó Porque Santos va a llegar Con nueve días de descanso Al primer partido contra Boca Es peor eso Palmeira juega Es peor Es peor Es peor Es peor Es peor Palmeira con seis Preguntale a Palmeira si quiere jugar O mañana un clásico Mañana juega hoy un clásico Palmeira ¿Sabes qué? La picadita La peor en Brasil Es peor La picadita Pero claro Porque hoy se van a matar Entre los dos van a estar así Cuarto con 54 grados de calor Que es increíble Hay que poner pibe Marcelo Modificar la lista de concentrados Ya está No hay más jugadores No hay más jugadores ¿Moreira no está citado Por una cuestión de precaución? A mí me dijeron dos cosas La primera es que no le convenció Por eso digo Pensando en el martes No, no, no La primera es que no le convenció A Moreira No puede Hay cinco La segunda es que había que sacar Un extranjero Lo puede sacar a otro extranjero ¿Pero a quién? A Paoloía, por ejemplo Pero Pablo Díaz Lo va a necesitar para la defensa Puede sacar Pero lo va a necesitar el martes Si lo quiere poner Diego Si lo quiere poner a Moreira Iba a sacar a otro extranjero Pero si hay muchas diferencias Iba a decir Paolo andá descansada Recuperate porque te necesitamos Pero no lo puso Pero está morir a Moreira Eso me hace Tampoco sabemos si estamos No le convence La realidad Es que por eso te digo Que cuando hoy Vi un poquito la situación Y este loco capaz De poner titulares Y bueno Porque si no No se entiende Que Moreira no haces Estar Ahora Para hablar antes Si no mañana ¿Es un error Por el titular de hoy? Si ¿Es un error por el titular de hoy? Es un error Para, para, para Algunos Voy a hacer un error por el titular de hoy Voy a hacer un error por el titular de hoy Dice que Gallardo se equivocó Guarda Voy a hacer una aclaración Voy a hacer una aclaración Gallardo consiguió Gallardo consiguió Gallardo consiguió Que toda la gente de River Toda No importa lo que piense yo Toda la gente de River El sentimiento es Si el muñeco lo decide Está bien No importa lo que piense yo Si el muñeco lo decide Está bien Y van a bancar El 9 a 0 Nosotros tenemos que analizar El 9 a 0 Nosotros tenemos que analizar Muchachos Nacional jugó contra ¿Por qué le dicen Napoleón a Gachamón? Estratega Bueno, después Metió dos tres Y lo liquidó a los dos Es verdad lo que me dice Desde algún lugar Neutral Germán García Groba Es verdad lo que me cuenta ¿De algún lugar neutral? Si, totalmente Nacional jugó contra Porque es No es opinión Es un dato Nacional jugó contra Peñarol En el medio de una Copa Libertadores De Gallardo Se comió ocho Estaban todos cansados Pero se vieron las fiestas También Una sensación Que no aprovecharon La zona de descanso Integramente Es una sensación No, es un Es para minimizar El margen de error Si Napoleón es lo que es Es porque minimiza El margen de error Y la verdad Y aparte Porque ha tomado Casi siempre decisiones Que se han visto ratificadas Por los resultados Y las maneras Por lo cual Entonces yo no quiero hablar Después del partido Contra Palmeiras Porque si River gana hoy Y gana contra Palmeiras Seguramente van a decir Que le das cuenta Como va a decir Si Marcelo lo decidió Está bien Es algo que Los años le dan Argumento a eso Que está Yo te digo sinceramente El día que Se estaba jugando La final de Brasil En Brasil Con Brasil Del Flamengo En Perú Yo en el momento Que Marcelo Decide No poner un volante Dentro de lo que Para mi era Cuidar más Lo que estaba pasando Siempre pensas eso Bueno Está bien Obviamente Sabe que Ante la duda Yo a los dos minutos Al primer tiempo Ya ponía un defensor más Y él Tiene una mirada Más ofensiva Pero en ese momento Del partido Y uno tiene que Tratar de ser sincero Por lo menos Consigo mismo No sé si con la gente Pero consigo mismo Yo recuerdo que en ese momento Me permitía La realidad En el momento mismo Que me permitía cuestionar Lo que era esa decisión Pensaba Vas a ver que después Le va a terminar saliendo bien Ahora No sé si no le termina saliendo bien Porque después El resultado se encuentra Porque no puedo imaginar Los errores Que se cometieron Para que después La final termine así Hoy El técnico Decide Cuando arranca el partido Poner Varios titulares Y vos mirás la formación Minuto uno del partido Decís Qué coraje Qué valentía Y después algunas cosas No te salen bien Y tenemos que terminar diciendo Eso te dura No lo voy a decir Mira como estiró De la cuarta Cuando yo te digo Cuando yo te digo Que Gallardo se ganó La aceptación Del mundo River Que la decisión que tome Es Se considera la mejor Es porque pasó Todas esas pruebas Sí, sí, sí Estoy de acuerdo También es un ser humano Claro La decisión que tome Es producto De una convicción Que después puede salir bien O puede salir mal Lo que quiero decirte Es que el mundo River Acepta esa decisión No tengo ninguna duda Además tiene mucho más Todos los entrenadores Se la pasan tomando decisiones Todos los entrenadores Gallardo es el único Creo que es el único Del fútbol argentino Por lo menos Que tiene la aceptación Sabe Que su decisión Es aceptada Claro Hay otros técnicos Que cada decisión que toman Enseguida entra en un cuestión Hasta que Mirá Van a ser los dos héroes Si ponen todo lo mejor Van a ser los dos Van a ser héroes ¿Sabés cómo cambia? Cuando arranca el partido Cuando arranca el partido Después de dar a uno solo Como héroe ¿Sabés cómo cambia? Cuando uno de los 22 Diga Y ahí sale Vamos a decir Te das cuenta Era necesario Poner todos los titulares Y Boca Y por el otro lado Que te entre a la cancha Rancuzano Que te entre a la cancha Capallo Si el Pulpo todavía No logra recuperarse Pensando en el miércoles Que te entre Izquierdos Que te entre Villa La posibilidad Alguno dice Tevez Es algo que uno dice Tevez tiene que jugar Es un partido importante Hay que ganarlo O Mirá Nosotros tampoco tenemos Para arriesgar tanto Tevez tiene que jugar Tevez tiene que jugar No estoy para el cambio Yo estoy para el martes Yo estoy para el martes No, no, no Yo estoy para el martes Si no me convocan Un programa de no 45 Bueno, algunos están diciendo A Tevez 45 minutos Y después sáquenlo Después sáquenlo Yo digo Yo digo que hay cosas Que Porque me acuerdo Ese River Que después termina perdiendo Con Boca En cancha de River Donde tenía por ahí pensado Que D'Alessandro Iba a jugar Una hora En el momento Que sale D'Alessandro El que menos quería salir Era D'Alessandro River iba ganando 2 a 1 ¿Cómo fue Batalla? Bueno Después apareció Batalla que está en Chile Ahí está tomando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Señores Hacemos una pausa Traemos a nuestros compañeros Traemos a nuestros compañeros A Tato Aguilera Pato Burlón Juan Cortés Con sus informaciones Que digan el equipo Los cronistas Que no les conden más El equipo Se viene Se viene El equipo De los cronistas Y las formaciones Y esto que hablábamos recién Tevez tiene que jugar Dice el turco Agalú Tevez no tiene que jugar Dice Tony Serpa Ya venimos Dice el turco Aguilera Y esto que hablábamos recién Tevez no tiene que jugar Dice el turco Aguilera Dice el turco Aguilera ¡Gracias!